Otro perchero por ahí, un armario con perchas, almohadas, por aquí nos vamos al pasillo y encontramos un baño con plato de ducha, es bastante amplio, por aquí tenemos otra habitación con cama grande, con perchero, cajoneras y por aquí tenemos otra habitación con doble cama con otra terraza que se accede por esta puerta, son terrazas cubiertas y ahí encontramos el armario para esta habitación, para subir a la parte de arriba tenemos estas escaleras, ahora nos encontramos con un salón amplio, televisión grande, zona de comedor y aquí al fondo tenemos un baño y aquí la cocina con la lavadora, lavavajillas, el microondas, utensilios, vitrocerámica y nevera. Al lado del comedor encontramos otra puerta con una escalera de caracol que nos lleva a la parte de arriba, donde tenemos esta gran terraza. de acá, vamos a ver. Vamos a ver.